Pues después de esas tres sesiones de trabajo de musculación vamos a trabajar el cardiovascular donde la cuerda va a ser el elemento principal de la sesión. Tres ejercicios donde trabajaremos 45 segundos a intensidad si eres de nivel intermedio o avanzado y 20 o 30 segundos si eres de nivel principiante y recuperamos lo que nos queda hasta el minuto. Y esto lo realizamos tres veces. Empezamos con el primer ejercicio, pies juntos. No te leves mucho y busca una cadencia adecuada a tu nivel. Siguiente ejercicio, cuerda aquí arriba realizamos un squat saltado. Acuérdate de activar bien esa zona del core y si tienes problemas en las rodillas no saltes, simplemente hazlo aquí. ¿Vale? Empezamos 40-45 segundos, 20-30 si eres de iniciación. Y vamos con el último, un poquito más complejo pero seguro que lo vais a realizar. Vamos a saltar la cuerda hacia atrás. Preparados, preparadas, aprieta fuerte ese abdominal y no te levantes mucho para que el impacto en tus rodillas sea menor. ¡Vamos! Y vamos a por un bonus track para esos que os habéis animado mucho. Y queremos hacer un último ejercicio que va a ser el cruzado. Vamos a pasar normal y en el siguiente cruzamos manos y pasamos así. Preparados, preparadas. ¡Vamos! Uno, dos, cruzo, cruzo, cruzo. Vamos, cruzo, cruzo. Uno, dos, cruzo, cruzo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.